Desde que te vi, me robaste el corazón En tus ojos encontré mi felicidad Si no te vuelvo a ver, te invitarán a amanecer Si no te vuelvo a ver Y cuando te vi, sentada con ti Que no paraba mi corazón Ven aquí, si no te vuelvo a ver Te invitarán a amanecer Si no te vuelvo a ver No te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver Te invitarán a amanecer Gracias ¡Bravo!